Asesores de seguros generales de Adolfo Tino Soto y José Luis Soto. Aseguramos tu moto, tu auto, tu lancha y todos tus bienes personales. Porque en estos tiempos es bueno estar asegurado. Vení, que tenemos la compañía que necesitas. Asesores de seguros de Adolfo Tino Soto y José Luis Soto. 9 de julio 850 Reconquista. Nadie, nadie esperaba nada de nosotros, ¿ya? Listo, nosotros hablamos con nosotros. No le damos bolas a nadie. Si nos dejamos, vamos a hablar después partidos. Nosotros vamos a salir con los huevos y la cabeza en alto de aquí. Le damos los pies húbranos en la calle. ¡Vamos, no! 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 Bueno, ahí está, ¿eh? La tremenda lenga de Juan Salazar. El aplauso de toda la hinchada que va de cara al vestuario. Ahí se va a barrio, al vestuario, con el aplauso de toda la parcialidad local. Visitante local del sector que le toca a barrio, ¿eh? Local del sector que le toca a barrio norte. Y ahí se va rumbo al vestuario, ya barrio norte. Y nosotros de a poquito, de a poquito, porque no falta nada para que empiece a rodar la pelota. ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Agarra! ¡Gracias! ¡Gracias! Franco Velasco, Franco Velasco, Franco Velasco Cris que logra gritar el gol del empate Que segundo tiempo no depara Hay discusión entre los jugadores atléticos Adelante Para la cancha se irá Capeletti Ahí se viene, perdón que se viene Gianluca Petrol y metió el centro Lo superó a todo, lo superó a todo Se enoja con alguien Amarilla, amarilla Amarilla para Fernando Paredes Por gritarle al árbitro Francisco González Se le paró así Ah bueno pero González tiene que pararse Roja, pero mirá lo que ganó Mirá lo que ganó Paredes Mirá lo que ganó Paredes Pero innecesario Porque Paredes en una final Fernando En una final Ah, increíble Lo de Paredes es increíble Ojo, no me gustó la actitud de Francisco González No podés ir a torearlo a un jugador Cuando estás jugando una final No podés ir a partir de cocina Pero no me gustó lo que no me gustó Atomnio Gracias.